hola clipetes os presento los nuevos airpods los de tercera generación merecerán la pena o será mejor hacerse con unos airpods de segunda generación o unos airpods pro pues vamos a verlo apple ha puesto a la venta la tercera generación de sus auriculares más conocidos los airpods el caso es que aquí tenemos una tercera generación que está a medio camino entre los airpods pro por el diseño y también por algunas de sus funciones y los airpods pues porque al final pues no dejan de ser unos airpods y tienen un precio que se parece más al de los airpods de segunda generación primero vamos a ver la caja una caja cuadradita en la que podemos ver los auriculares el diseño de estos nuevos auriculares inalámbricos de apple y en la parte de atrás nos encontramos con el estuche abierto y las tiritas así para que podamos tirar de ellas y abrir la caja una tirita otra tirita y charán bueno lo primero que nos encontramos es una cajita con papeles y ahora sí ahora tenemos aquí el estuche con los nuevos airpods la cajita tenemos papeles 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 y la guía de uso que es una guía súper sencilla súper rápida porque de hecho una de las ventajas que tienen los airpods es que son bastante sencillos de utilizar aunque la forma de utilizarlos el sistema de uso táctil ha cambiado ahí se parecen más a los airpods pro seguimos sacando cosas y sacamos el estuche con los airpods y parece que hay una pestaña que nos invita a seguir tirando el cable pues aquí tenemos el cable que sin duda alguna pues tiene que ser un cable lining y efectivamente tenemos el cable usb tipo c por un lado lining por el otro y aquí tenemos el estuche y vamos a quitarle el plastiquito y una vez que hemos quitado el plástico nos encontramos con que el estuche de carga también está a medio camino entre el estuche que tienen los airpods pro y los airpods de segunda generación porque están a medio camino pues porque para empezar nos encontramos con un volumen pues prácticamente similar aunque los airpods de tercera generación son un poquito más gorditos y sin embargo la apertura es diferente esta tiene la apertura en vertical y los airpods 3 tienen la apertura en horizontal como en los airpods pro lo que pasa es que los airpods pro que tienen este tipo de apertura el estuche es pues visiblemente más grande siguiendo con el estuche nos encontramos con una lucecita led aquí que indica el estado y tenemos un sistema de carga inalámbrico compatible con magsafe aunque es compatible con otro tipo de cargadores con tecnología chi y por supuesto también con el cable lining y aunque los intentemos mover pues se queda por cierto que la autonomía que ofrecen con una sola carga ha aumentado en una hora con respecto a la anterior generación si antes obteníamos cinco horas de reproducción de música ahora podemos llegar a tener hasta seis horas esto es una hora y media por encima de lo que nos ofrecerían los airpods pro porque pues porque los airpods pro cuentan con cancelación de ruido y estos no que básicamente es la mayor diferencia que nos vamos a encontrar aunque no va a ser la única pero para ver esa diferencia lo que tenemos que hacer es abrir el estuche porque si abrimos el estuche nos encontramos con que los airpods tienen un diseño que está a medio camino entre los airpods de segunda generación y los pro en que se diferencian bueno pues como lo he comparado antes con los airpods pro por el tema de la cancelación de ruido vamos a ver qué diferencia física tienen y como veis la mayor que tienen es que los airpods pro disponen de este adaptador de silicona que creemos que se ajusta mejor prácticamente a todas las orejas en el caso de los airpods de tercera generación que son los que nos ocupan vemos que el diseño ha cambiado muchísimo ahora se ajustan mejor a las orejas pero el ajuste que tiene a través del adaptador de silicona pues no lo tiene y ese ajuste físico hace que tengamos por un lado un mejor aislamiento acústico y por otro lado un mejor agarre en cualquiera de los casos como son de cómodos estos auriculares pues están bien ahora una vez que ya te has puesto los pro pues hombre la diferencia en el ajuste se nota además como veis el palito es más cortito eso sí en el palito ahora nos encontramos con que también han incluido como en los pro el force sensor este sistema que nos permite mediante presión pues realizar diferentes funciones con los auriculares que desde nuestro punto de vista es mejor que el táctil que tiene la segunda generación pero es que además estos nuevos airpods 3 tienen una cosa que no tiene ninguno de ellos y que a nosotros particularmente nos encanta porque nos parece muy útil que es un sensor óptico de piel esto que es bueno pues ya conocíamos los sensores que reconocían cuando teníamos los auriculares puestos o no simplemente porque sabían que había algo físico pero eso físico podía ser nuestra oreja o podía ser el bolsillo de nuestro pantalón en esa circunstancia se podía dar la situación perfectamente de que tú tuvieses el auricular metido en el bolsillo te llamasen por teléfono y al ir a responder con el teléfono vamos a hacerlo físicamente más teatral y al ir a responder con el teléfono no escuchas es absolutamente nada porque realmente estaba conectado el auricular en el bolsillo con el nuevo sistema lo que hace es reconocer la piel vale que podría ser esta piel esta piel cualquier piel vaya pero desde luego lo que no va a hacer es reconocer el bolsillo como piel pero eso sí si lo que llevo son unos pantalones de cuero otra de las cosas que comparten con los pro es el audio espacial son compatibles con audio espacial y ya sabéis que el audio espacial además está asociado al seguimiento de nuestra cabeza con lo cual tenemos la sensación de estar escuchando música en 360 grados y como lo conectamos a nuestro dispositivo pues como siempre abrimos el estuche y automáticamente nuestro iphone o nuestro ipad lo detecta de esta manera lo único que tenemos que hacer es darle aquí a conectar y los conectaría eso sí sólo se pueden conectar con dispositivos que tengan la última versión de apple es decir la 15.1 en el caso de ios una vez que ya están conectados nos aparece por un lado la batería que tienen los auriculares y por otro lado la batería que tiene el estuche vamos que esto tampoco ha variado y ya los tendríamos conectados como suenan pues vamos a probarlo derecho izquierdo por supuesto también cuentan con sí oye siri mandarle un mensaje de telegram a juan gastromil hola qué hace está grabando o qué hace no lo estáis escuchando pero me está contando siri tu mensaje tal lo quieres enviar si lo quieres enviar pues ya está pues envíalo claro como no aparece aquí el mensaje que no lo voy a enseñar porque tengo yo hay una reta y la de mensajes con juan gastromil pero os habéis fijado en que lo ha mandado déjalo escapa el frío a mí nunca me molesto madre mía mis playlist como son de modernos en cualquiera de los casos también os digo el sonido se escucha fenomenal se oye muy bien es verdad que no tienes el aislamiento que puedes tener con los airpods pro ni por el tema de la cancelación de ruido ni por supuesto por el tema del adaptador pero aún así se escuchan muy bien se escucha fenomenal la voz es muy nítida los graves los agudos escuchan los matices la verdad es que sorprende porque además ha mejorado muchísimo con respecto a la anterior generación y eso que hay que tener en cuenta que el chip que utilizan es el mismo que el de la segunda generación pero también es el mismo que el de los airpods pro lo que pasa es que en estos auriculares nos encontramos también una ecualización inteligente mejorando nuestra experiencia acústica y ajustándolo a lo que estamos escuchando y cómo se hace esto pues no ha sido necesario cambiar el procesador sino incluir un micrófono aquí un micrófono interno que no podemos ver que lo que hace es precisamente escuchar esa música es decir que no reconoce el archivo que nosotros estamos reproduciendo sino la música que está sonando tal y como lo hacen los airpods pro otro par de detalles interesantes es que cuentan con resistencia ipx4 lo que significa que hombre no resisten inversiones pero resisten el sudor sobre todo para aquellas personas que los utilizan para hacer deportes y luego por otro lado que son compatibles con la aplicación de buscar como los airtags pues exactamente lo mismo funcionan igual vamos que los puedes localizar en el mapa puedes seguir las indicaciones del teléfono móvil si te estás acercando no te estás acercando y dentro de la aplicación buscar también puedes hacer que suenen por si acaso se te ha admitido entre los cojines del sillón y no los encuentras aquí está claro como lo he cogido ha dejado de sonar y un detalle en lo que gana a los pro y es que no sólo los auriculares tienen ip x4 como los pro sino que también lo tiene el estuche el precio de los airpods de tercera generación es de 199 euros y aquí es donde nos encontramos siempre con las grandes dudas tenemos tres auriculares inalámbricos de apple los airpods de segunda generación que se van a seguir vendiendo por 149 euros 50 euros más para estos airpods que son los de tercera generación y 279 para los airpods pro cuál me compro si estás pensando en los airpods normales creemos que 50 euros más pueden merecer totalmente la pena para poder tener unos auriculares de estas características porque incluyen un montón de funciones que son las mismas que en los pro salvo la cancelación de ruido y los adaptadores de silicona que de hecho a mucha gente ni siquiera le gustan lo que pasa es que claro cuando estamos hablando de 200 euros nos encontramos ya con que hay auriculares inalámbricos de otras marcas que por 200 euros nos dan un sonido espectacular que tienen también de un ajuste quizás mejor a las orejas y demás lo que pasa es que no tienen la ventaja de tener una integración absoluta y completa con yo es así que la duda en cierta forma sigue estando ahí nuestros favoritos son los pro pero claro ya estamos en 279 euros que es un salto económico bastante importante así que hasta aquí esta review de los airpods tercera generación bueno los airpods un momento airpods de tercera generación nos vemos en el siguiente videorama